Llora, llora, llora Llora, llora Llora, llora ¿No? Llora Entiendo las cosas que están sucediendo Hoy llego a tu casa y me niegan verte Que estás muy sentida Por lo que muda O hay otros sabores que inquietan tu vida Hoy quiero hablar y no sé por qué Hay algo extraño en tu vida Si son dos besos amor ayer Cada vez siento la realidad Indiferente de amor Hay algo absurdo que escondes hoy Dime qué tienes Qué cosa ha pasado contigo No entiendo las cosas que están sucediendo Hoy llego a tu casa Y me niegan verte Estás muy sentida De lo que murmuran De lo que murmuran O hay otros amores Que inquietan tu vida Hoy quiero hablar Hoy quiero hablar y no sé por qué Hay algo extraño Hay algo extraño en tu vida Si son dos besos amor ayer En tu casa también Y me sientes Y me siguen Que nada Y me siguen Hay algo absurdo que escondes hoy Dime qué tienes que cosa ha pasado contigo, dime que tienes que cosa ha pasado contigo, dime que tienes que cosa ha pasado contigo. ¡Gracias!